¡Presidente! ¡Pasarí! 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 Acá estamos, con Alejandro Toledo, ex presidente de la República y nuevamente candidato presidencial. Estamos en su casa, hemos venido a ahondar en sus intimidades. Y lo primero que vemos acá es su famoso cuadro. ¿Quién le hizo este cuadro de Pachacútec? Primero Magali, bienvenido a mi casa. Este es un cuadro surrealista de una persona de Cajamarca, amateur. En realidad, yo no soy tan bonito como aparece a mí. Lo vistieron bien bonito. Lo vistieron, y además con el poderío de los músculos de Pachacútec. Pero refleja lo que se vivía en ese momento en la lucha, en el año 2000. Y le han con su chacana. Ah, ya. Pero es una foto que refleja la historia. Hace años, además, de esa foto, ¿no? He visto que en su casa, ahora recorriéndola, tiene muchos recuerdos de la época en que fue presidente. Por ejemplo, esos adornos de dónde fueron, de Tailandia. Esta casa... Tiene muchos recuerdos. Usted guarda muchísimos recuerdos, ¿no? Ahora, para serte franco, Magali, mi mujer es una cachabachera. Recolecciona todo. Y si yo no me descuido, yo voy a ser parte de este museo. Un guaco más. Un guaco más. Tiene, esto es de Tailandia. Es que se nota que le gustan los guacos, me he dado cuenta a la hora de ver la casa. Sí, ahora me he dado cuenta que no solo ella, tú también. Por ahí vamos, por ahí vamos. Aquí hay un par de las historias. Son las historias de... Las historias de... Esta foto es preciosa, esta foto me encanta. Uf, me mata. Pero tenía cinco... Estaba joven, presidente, ¿eh? Estaba joven, ¿eh? Los años pasan, los años pasan y dejan huellas. ¿Cuántos años ya tiene su hija? Aquí tenía tres días, ahora tiene 28 años. ¡Guau! Ya está terminando su doctorado. ¿Dónde está Chantal ahora? Está en California terminando su último año de doctorado en Economía del Medio Ambiente. Vamos, vamos a pasar. Le invito a pasar a sentarse a mi casa. Yo ya me apropié, ¿no? Mira eso. ¿Y eso? ¿Esos cuadros? Este es un cuadro de un campesino arando en Cajamarca. ¿Todo esto son regalos de la gente? Son regalos generosos de la gente. Mi mujer acumula todo, todo, todo. Ya le he dicho que la casa parece un museo y de vez en cuando un zoológico porque tiene un montón de animales. He visto loros. Tortugas. Tortugas. Perros. Perros. ¿Ves? ¿No? Y orquídeas. Y esta foto, famosa además, difundida en los medios, que es la foto con Bush. ¿Podemos verla? Brilla. Ahí está. Hazle un acercamiento así bien bonito, pues. Para que se vea que como que Bush y Toledo están bailando un tango. ¿No? Y ciertamente estaban bailando un tango, ¿eh? ¿Le salió algo? No, lo que pasa es que bajaba del avión y por coincidencia tenía el mismo terno azul. Y como él era invitado a Palacio, yo le digo, pase. Y él me dice, no, tú pasa. Y al final la fotógrafa es tan extraordinaria. ¿Qué coincidió en el momento? Que coincidió y parece que estamos bailando un tango. Ahora, que Bush baila un tango es como si yo fuera sueco. ¿Ah, sí? ¿No baila nada? No creo que tango. No creo que tango. ¿Y usted baila tango? De vez en cuando, cuando me animo. ¿Ah, sí? Un poquito. Ah, ¿y dónde aprendió? Yo viví dos años en Argentina. Caramba, ¿y practicaba con Eliamo? Aprendió, practicamos un poquito con los jóvenes, con los amigos, pero no soy un experto. Canto mejor que bailo. ¿Sí? Y no baila nada. ¿Cumbia, por ejemplo? Ah, cumbia, sí. Sí, que levanté la mano. ¿Eso? Cumbias, valses, guainos, canto. ¿Ya? En esta campaña no se le ha visto cantar mucho, ¿no? No tanto, porque he hecho una gira muy intensa. ¿Ya? Y ya. La garganta no le estaba yendo bien. Pero, pero muy bonita. Hemos hecho en, en Huancayo, en Iquitos, en Cajamarca, en Piura, en Ayacucho, pero lindo. Yo me, yo me estoy divirtiendo en la campaña dura. ¿Ya? Dura. Dura, pero me, me hace recordar los años del 2000, 2001. Ya. Bueno, y ahí estamos, en la última etapa. De verdad que es esa, he visto esa corona de ya que es, tiene tener un nombre, yo, disculpe mi ignorancia, ¿es de oro? No, es una simulación de oro. Es un regalo de, de Cipán. Ya. Fue un regalo para Ileán, y ella, claro, lo pone ahí. Acá les falta casa, ¿no? Yo le digo, yo le digo varios, mis amigos pasan por ahí cuando son altos, le digo, cuidado con los cachos, pero se golpean. Y este cuadro, ¿qué significa este cuadro? Este es un cuadro subrealista, que capta desde la tentación de Adán y Eva, hasta la formación del mundo, en un mundo circular. Pero está en hebreo, ¿verdad? Sí. Está en hebreo, esta casa es la mezcla de eso. Un judío y un católico. Que refleja, para serte franco, Magali, dos culturas que se juntan. Una que viene, nació en Francia, se crió en Bélgica, se educó en Israel, judía. Y un cholo de cabana, de ferrer, mezclado. ¿Y cómo hacen, cómo hicieron para casarse? Porque nunca se convirtió a la religión judía. No, porque eso significaba que... Ah, ya. Ah, a la circuncisión. Este, no decidimos casarnos por civil. Ya. Y no hicieron alguna ceremonia simbólica. Hicimos una ceremonia simbólica, hay una foto a la entrada. Nos casamos en California, en Stanford, alrededor de una piscina. Nosotros inscribimos todo, escribimos lo que nos decíamos. Sí, fue, recuerda que fue en las épocas de los 60, 70. Uy, 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 ¿los años de Woodstock? De Woodstock. Uy, uy, uy. De San Francisco. Y todos así eran hippies totales. Sí, yo tenía el miedo. ¿Y el matrimonio fue bien hippie? Bien hippie. ¿Cómo terminaron? Bien hippie, pero con música folclórica. Ah, ya, no fue con rock and roll. No, 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 nos encanta la música folclórica a ella y a mí, entonces, lo hacemos. Presidente, vamos pasando por otro de los ambientes de su casa, que realmente parece un museo. Acá está Elian con la reina Sofía España, el Dalai Lama. Dalai Lama, se fueron a ver Elian y Chantal a ellos allá y él vino a visitarnos acá. Ah, ¿sí? Medio escondido. ¿Acá estuvo en la casa? No, pero vino a Perú medio escondido porque no estaba permitido, porque la China no permitía, que es el presidente Chirac, ya ves los cachivaches. Sí, veo todo acá. Ahí, pero de todo, caballos de paso, niños, acá con los... Acá esto es con Vladimir Putin, ¿verdad? Esto es un encuentro... Con George Bush. Realmente, ahí tendrá anécdotas a montones de las reuniones con estos presidentes. ¿Hay alguna en especial que le llame la atención, que la recuerde así? Hay una... ¿Podemos pasar a sentar? Hay una... Tengo muchas fotos, veo con el rey de España, por ejemplo. Hay anécdotas. Yo tengo una gran amistad con el presidente Lula. ¿Ya? Hemos hecho cosas no muy sacrosantas. Ah, sí. Y como que no es tan sacrosanta, yo soy machismosa. Por ejemplo, porque él era soltero en esa época, ¿no? Ahora se ha casado con una chivola. Sí creo, ¿no? Se ha casado con una chivola, pues. El presidente Lula es un hombre que viene de abajo, como yo. Él vendía maní, trabajaba en metal mecánica y se cortó, se quedó sin dos dedos. Y teníamos muchísima química. Ya. Y logré entender que para hacer cosas, la química entre los presidentes es muy importante. La otra es con el rey de España. Ya. No voy a divulgar todo porque... Uy, no. Esto puede cruzar las fronteras. No, no, no. Y además la reina es una gran, gran amiga y yo soy un admirador. Pero nos conocemos, hacemos chistes. Yo le pregunté un día, oiga, ¿cómo, su majestad, cómo perdió los papeles usted en Argentina cuando le dijo al presidente Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Y qué contestó el rey? Él me dijo, Toledo, no le dije más porque el micrófono estaba prendido. ¿Y qué le ibas a decir? Y yo, bueno, son cosas que... Pero nos hubiera encantado escuchar qué le iba a decir. ¿Alguna otra neuda tiene con el rey de España? Una... En una cumbre iberoamericana en Salamanca. En España, Guerrero. En España. No en Salamanca de acá de Monterrey. Hay que marcar la diferencia. En Salamanca estábamos caminando, él me abraza y subiendo las escaleras para la foto de todos los presidentes. Y de repente pasa por ahí una... una señorita bien despachada. Ya, como les gusta a los peruanos y a los latinos en general. Y entonces, obviamente, él hizo un comentario extraordinario que lo pinta de cuerpo entero como ser humano. ¿Qué dijo? Y al subir arriba estábamos los dos en una carcajada extraordinaria y la foto que salió... ¿Pero qué dijo? ¿Fue presidente? No, no, no. Cuente. ¿Qué dijo de la bien dotada mujer? Las conversaciones privadas, no puedo revelar, pero... O sea, se refirió en términos elogiosos. Elogiosos a la persona bien despachada. Ah, ya. Sí, pero siempre son de broma muy lindas. Es extraordinario. Y Lian y yo queremos mucho a la reina y a la reina. Estas máscaras que están acá, ya me han dicho que Lian es la coleccionista, pero son peruanas, ¿verdad? De diferentes lugares del Perú. Algunas máscaras son del África, porque ella trabajó mucho en África cuando estaba con el Banco Mundial. Algunas máscaras son de Puno, de los Carnaval. Y otra máscara trata de reflejarme a mí. ¿Así cuál? Pero no soy tan feo. No, porque estas son africanas, ¿no? Estas son africanas. Estas son africanas, definitivamente. Estas más coloridas son... Son de Puno. Son de Puno para las fiestas. Pero... Y esta también está bonita. Esta la guarda como su... Ah, nosotros, yo recibo... Tenemos un depósito, pero acabamos de estar en Iquitos, en Yurimagua, en Tarapoto, en Rioja. Y te regalan... Te regalan a estas cosas que para ellos son cosas de enorme significado. Nos vemos bien, presidente, juntos. La palabra es... Con los tocados. Este... Este perfil es más... Pero lo que pasa es que ahora nos vamos a ir a un corte, porque me gustaría que usted me lleve a un lugar más interesante de su casa. Aprovechando que no esté liando. ¿No está? Podemos hacerlo. ¿Sí? Podemos hacerlo. Entonces nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos... Solo apto para adultos, por favor. Solo apto para adultos, por favor.